Y por tu amor, estoy así Les comento que en la primera parte les dijimos que de una otra forma la amistad que nos llevó con él, con esta persona, por ayudarlo de una manera incondicional, pues lo ubicamos dentro del ritmo de la música, perdón, no del ritmo, dentro de la música lo ubicamos en ese contexto, le dijimos, ¿sabes qué? Pues es mejor que, en vez de tanto chisme, mejor te ubiques a... A hacer trabajos musicales y pues él según, en la primera parte les dije que él está acostumbrado a otro tipo de cosas, está acostumbrado a manejar el sensacionalismo, está acostumbrado a manejar la desgracia porque él piensa que en un momento dado, cuando ven de desgracia, cuando ven de tristeza, es cuando en un momento dado tiene más vistas, ¿no? Yo no creo eso, pero al fin él es su manera de ser y pues yo no pude cambiarlo, ¿no? Pero hicimos varios trabajos musicales y varios trabajos con nosotros, con un servidor, que le dieron muchísimas vistas, que le dieron muchos suscriptores, ¿no? Realmente les presenté la primera parte, porque la intención de hacer esto es tratar de que de una u otra forma el público se dé cuenta que hay gente que es oportunista, A gente que de una u otra forma se aprovecha la trayectoria, bien o mal de algunas personas, como este caso de un servidor, y se aprovecha para lograr objetivos que algunos son para su beneficio, pero algunos son beneficio para otra persona, como es el caso que en un momento dado les manifestamos. Por ahí les dije en la primera parte que al último él, pues de una u otra forma se empieza a ligar con un personaje que después se hizo viral, y digo, hoy quiero hablar de esto porque el personaje este que les digo que se llama Sonido Pirata, Pues no se hizo viral por su trayectoria, ni tampoco se hizo viral por cómo maneja su trabajo, no, no, se hizo viral porque en un momento dado una persona que trabajaba con él lo denunció, un chaparrito, este, pues que la verdad, este, pues de una u otra forma son de esos seres humanos que necesitan mucha comprensión, y que necesita uno adaptarlos a la sociedad para que no sean marginados, para que no sean maltratados, para que no sean abusados, y pues de una u otra forma, este chaparrito, pues llegó un momento que se hartó y se quejó, entonces su, su queja se hizo pública, y pues al final, este, al final se hizo viral el chaparrito, no, pero ahí les va, Ustedes no saben la historia, pero en esta segunda parte, les voy a decir cómo estuvo esta situación, qué tengo yo que ver en esto, no, al último, pues, pues de una u otra forma, este, eh, yo pienso que es muy importante que el público lo sepa, porque este personaje llamado Sonido Pirata, pues realmente, pues es un personaje que ha estado tocando puertas de hace mucho, ¿no? Entonces, al final, pues, empezó a ver que, que este personaje llamado Richard TV, que este youtuber, pues empezaron a crecer sus números, y, y pues de una u otra forma, él buscó, ¿no? Lo buscó, y le dijo, oye, ven, me dan una entrevista, yo no sé qué pasó entre ellos, pero al final, pues se conocieron, ¿no? Obviamente, ¿por qué no lo hizo con, con otros que tienen números más bajos? Pues obviamente, porque no era su intención, ¿no? La, la, la gente oportunista siempre se, se alía o pretende ser ayudada, ¿por qué? Por, por, por gente que en un momento dado tiene números grandes, ¿no? Porque con ello piensan brincarse los escalones, eh, que en un momento dado hay en la vida, ¿no? ¿No? Quieren de la noche a la mañana llegar y, y a, y este, y ser, y ocupar lugares importantes, obviamente utilizando el trabajo de otras personas, ¿no? En la primera parte yo les dije todo lo que hicimos, llegamos a que musicalmente hablando, el video del final de nuestra historia iba creciendo, pero a paz agigantados, ya habíamos superado el millón de reproducciones, y por eso, en esta parte voy a mencionar a, a este, a, ¿cómo se llama? A los amigos del grupo Quintana, si ustedes gustan avisarles, ¿por qué? Porque todo esto vino, eh, perjudicando una relación que yo llevaba de una amistad sincera con esta gente de esta agrupación, ¿no? Yo pretendía ayudarlos y los ayudé incondicionalmente, ¿no? Aunque realmente los resultados ya después ya no fueron del todo satisfactorios, ¿no? Por todo esto que pasó, por toda esta campaña de desprestigio que hubo en mi contra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues en la primera parte les, les dije todo esto, ¿no? Que había oportunismo, que en un momento dado el, el, el chaparrito se hartó de la persona que, que en un momento dado, eh, lo había utilizado para sus propósitos, y pues por ahí había muchas cosas que en un momento dado no muy buenas, ¿eh? Había, este, muchas cosas que, que de una otra forma, obviamente yo no puedo asegurarlas, ¿no? Pero a mí me, me las vendieron, ¿por qué digo me las vendieron, no? Cuando yo utilice ese término, es porque a mí me las dijeron y con tal de que yo en un momento dado, este, cayera en sus propósitos de esta persona. Entonces, ahí va la segunda parte, aquí viene, están atentos, por favor, les pido a todo el público de Sonido Cóndor y a todo el público sonidero en general, a los compañeros sonideros, también que les quede claro también a, a los youtubers, a los que hacen su labor, eh, bien o mal hacen su labor, y yo la verdad lo único que digo es que tengan respeto, y que de una otra forma no sean oportunistas, que no usen a una persona, desprestigiándola, pensando que en un momento dado, la otra va, va a subir escalones, y yo les digo que no, la verdad no, yo de todas maneras, aunque me vaya mal a mí, o aunque yo no esté en este mundo, de todas maneras, sinceramente, y se los digo aquí con sinceridad, de todas maneras, la otra persona va a seguir siendo él, y yo, pues a lo mejor ya no estoy, o a lo mejor ya no toco, o lo que sea, pero no creo que el perjudicarme a mí les beneficie a otros, pero eso es lo que les venden, eso es en lo que caen, y eso es por lo que yo tengo que mencionar a Pirata, a mí, realmente yo ni lo conozco, no tengo la oportunidad, digo, tenemos amigos en común, una gente que está trabajando con él, pues a mí me ha venido decir cosas buenas y malas de él, y la verdad sinceramente aquí me entran por aquí, me salen por acá, porque realmente no son de mi interés, yo me preocupo por cómo trabajan mis bocinas, cómo trabajan mis luces, cómo seleccionar música, pero yo realmente no me preocupo por en un momento dado, por lo que está haciendo otra persona, porque viene esta segunda parte, en esta segunda parte, en la primera parte nos quedamos, en que a mí me venden, que el chaparrito se viene del lugar donde había sido maltratado, donde había sido abusado, todavía no se hacía viral, todavía no había denuncia, entonces se viene y me habla la Richard TV y me dice, oiga don Aguilar, pues qué cree, necesito su ayuda, entonces cuando me dijo, necesito su ayuda, yo obviamente le dije que no, porque ya le había yo avisado previamente, le dije, güey, tú lo único que estás haciendo es que lo que estás ganando aquí con nosotros, la imagen, tu trayectoria, tu trabajo, pues se vas y se lo pones a otra gente que la demás, la demás gente ni siquiera la conoce, lo que va a pasar es que te van a venir dando una patada en el trasero y ni las gracias te van a dar, yo así se lo dije, sin conocer a nadie, yo nada más le dije, así pasa y pasó, en esta segunda parte que le estoy empezando a contar, me habla y me dice, qué cree don Aguilar, tenía usted razón, ya me mandaron a la fregada, no me dieron ni las gracias y realmente, pues ahorita, pues necesito su ayuda, ¿no? yo dentro de mí me dije, ¿en qué te puedo ayudar, no? pero ahí viene lo bueno, me dice, pero qué cree, me traje al mediómetro, que así le decían, le dicen, al mediómetro ya les dije que ya lo habíamos conocido porque había aparecido en un video de, de este, de, ¿cómo se llama? de, de este sonido llamado Kiss, pero bueno, al final le digo, no manches, ¿y qué piensas hacer? al final yo le dije a Richard, oye, güey, estamos hablando de algo serio, güey, si esta persona, dices tú que la abusaron, que la maltrataron, que lo drogaron, entonces no vas a cambiar de, amo, no puede ser, güey, que tú seas así, no, don Aguilar es quien me pidió ayuda y necesitamos que nos ayude, y yo, ¿qué quieres que haga? yo no puedo ser de mucha ayuda para esto, ¿no? y bueno, pues después de tanta insistencia y después de tanta desgracia que me vendió, al último realmente mi corazón, pues se llenó de ternura y dije, ah, pobre, ¿qué quieres que hagamos? y me dice, no, es que, pues él quiere ir a varios lugares y presentarse, ah, porque para esto a Richard Tv ya le habíamos dicho nosotros que dentro del movimiento había que crear personajes, personajes y crearlos, pero no personajes así como, como ellos, ¿no? sino personajes que, que vivieran, que existieran y que de una u otra forma se hicieran, este, eh, famosos dentro del medio y que esos personajes alumbraran el firmamento del movimiento sonidero, ¿no? y entre ellos empezamos a seleccionar a los que habían tenido, a los que tienen muchos números bailando, ¿no? por ahí apareció la chaparrita Luisa, apareció África, apareció muchísima gente que ustedes se dan cuenta que yo empecé a mencionar mucho unas personas muy nobles y al final, ¿qué creen? que fue como encontramos a la famosísima Tania y entonces el personaje de Tania, pues dejó de ser la más de Puebla y se empezó a hacer a nivel República Mexicana y a nivel Estados Unidos, ¿no? fue un boom que, que realmente este personaje hasta la fecha todavía en un momento dado tiene, este, muchos seguidores, digo, que Dios lo tenga en gloria y bueno, pues este tipo, pues hasta de eso aprovechó, se llevó a Tania en varios lugares, al último le di su teléfono pero era para ponernos de acuerdo en lo que íbamos a hacer, no, pues esta persona así como es oportunista y chapulín, pues la verdad se lo llevó aquí, se lo llevó allá y de una otra forma eso fue lo que hizo con este chaparrito, ¿no? no sé si se lo quitó al pirata, solamente lo saben los tres, no sé si verdaderamente el chaparrito se vino, pero al final me piden apoyo y yo dije, ¿qué puedo hacer? me quedo varios días pensando hasta que me llega y dije, ya sé, y ustedes ponganse a pensar público, ¿cómo puede hacer una persona como yo que realmente, pues algunas veces hasta ponemos oraciones y le pedimos a Dios por muchas cosas ¿cómo puede ser tratar de ayudar a una persona como, como este, como el mediómetro que, que era una persona que verdaderamente físicamente Dios le había mandado ser un ser humano diferente a nosotros, ¿no? entonces yo lo que tenía que hacer era darle valor, que él tuviera un valor para que la gente lo admirara no se burlara de él, lo admirara, entonces le llamo a Richard TV y le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a que el chaparrito se enseñe a bailar lo vamos a ir enseñando poco a poco, voy a pedir la ayuda de los bailarines más importantes a ver quién me puede echar la mano para que en un momento dado este chaparrito empiece a aprender a bailar y así la gente lo va a ver diferente, ¿no? entonces me dicen, este, me dice, no, pues está bien, le digo, pero mira, todo esto vamos a hacerlo como si fuera una telenovela lo vamos a filmar desde cero, desde su primer, desde su primer lección hasta que ya sepa bailar en una rueda tú lo vas a filmar, vas a ir a evolucionar, le vas a sacar su evolución, le vas a entrevistar y le vamos a saber su opinión y todo bien ¿y cuál va siendo la onda de que les encanta la idea, no? ahí viene, ahí aparece la suegra de, de este, de cómo se llama la suegra, la, la mamá de Chabeli, la suegra de Richard TV donde un día se lo lleva al mercado, al chaparrito y encuentran por ahí el traje de, del chavo del ocho se lo pone y ahí es donde ya nace el personaje como tal pasaron unos días, yo anduve tocando puertas no quiero mencionarles a quienes les dije, pero a todos los que les dije, me mandaron a a este, ya saben a dónde me mandaron a la goma, me dijeron que no podían hacer esto que porque lo de ellos era serio que no quería caer en un en, en algo grotesco en un circo y la verdad al último me dijeron que no pero hubo dos personas las más nobles que yo creo que existe en este medio ambiente que me dijeron y don Aguilar es que, es que, y don Aguilar al último me dijeron si usted cree que estamos haciendo lo correcto vamos a hacerlo uno de ellos era Afrix y el otro la chaparrita Luisa, ¿no? este entonces al último le digo a Afrix que era el que estaba coordinando no me acuerdo si era la chaparrita o era otra persona más ahorita lo voy a recordar sobre la marcha le digo al Afrix pues, consíguete un lugar no, pues ya tenían el lugar ya tenían todo y ya venía la primer lección de este personaje y todo iba bien todo iba excelente, ¿no? y resulta que en esta situación llegó el día de la primer lección nosotros estábamos preparados y es cuando recibo un llamado de teléfono y me dice ¿qué cree don Aguilar? era Richard TV me dice pues el medio metro se nos fue se fue para su casa se regresó a León al último no sé si si las este las adicciones o o realmente lo que tenía y lo que le daban en el otro lugar a lo mejor el maltrato todo lo que al último denunció no sé si fue eso pero lo obligó a regresarse y yo pues imagínense cómo quedo, ¿no? con todas las personas que yo ando molestando, ¿no? al último me dijeron ya ves se lo dijimos que es que no es que esto es el otro y pues yo me quedé muy triste pero sí le dije a Richard ¿sabes qué, güey? pues ya no va a haber otra vez más cabrón ya realmente yo te he ayudado mucho me he prestado para muchas cosas y él obviamente pues muy hábil me dice no, ¿qué cree? es que mire se fue pero es que se acaba de comunicar conmigo otra persona que es igualito es más hasta se parece le digo ¿qué no entiendes, güey? si no se trata de eso si íbamos a se supone que íbamos a ayudar a uno porque estaba en desgracia o sea no se supone que en un momento dado queremos buscar a gente en esa de esa naturaleza para que nosotros hagamos negocio con su desgracia eso no yo no me puedo prestar para eso pues así fue la historia en esta segunda parte que yo le estoy diciendo aquí viene realmente donde donde fue lo nefasto que hizo esta persona que pues al final yo los números del final de nuestra historia del grupo Quintana estaba creciendo como no tienen ustedes idea sus suscriptores de él también crecieron mucho con esta melodía y con este video que en un momento dado puso si al final yo con la agrupación quería que no sé si ustedes vean la trayectoria del grupo Quintana vean y escuchen la trayectoria pero ¿qué fue lo que pasó? que yo les seleccioné una melodía una melodía hermosa que estaba yo completamente seguro que a lo mejor iba a superar lo hecho con este con el final de nuestra historia y la melodía apareció la melodía se llama Gracias no sé si ustedes la han escuchado pero a todos los que la han escuchado la verdad les ha parecido fenomenal esa melodía entonces nos hacía falta el otro elemento el otro elemento era presentarla en este en con un una persona que tuviera mucho poder de difusión y realmente pues había no muchos había muy pocos entonces cuando yo establecí amistad con Richard TV pues todos los demás pues me voltearon la espalda ¿no? no iba a ser muy fácil entonces en lo que estábamos nosotros planeando ya la melodía estaba terminada ya la estaba yo empezando a tocar y con un éxito tremendo ¿no? entonces yo ya no le podía decir nada a Richard TV porque yo ya le había dicho con lo que se fue el medio metro y con lo ridículo que me hizo pasar le dije no pues cada quien su onda que te vaya muy bien y todo no yo ya no podía hacer esto en ese momento es cuando me vuelve a contactar nos volvemos a contactar analizando todo lo que teníamos yo lo único que le puede decir es yo no me presto para que se malinterprete que yo ando explotando a a esta gente tú manejala por tu lado y yo por mi lado él ya intentaba lo llevó con varios sonidos al nuevo medio metro el otro medio metro pues se quedó con el otro se perdió y ahí estaba ¿no? siguió estando entonces ¿qué pasa? que llega un momento aquí viene la maldad y lo nefasto de lo que son las redes sociales cuando en un momento dado se cree que tienen el derecho de agarrar un nombre una trayectoria de una persona y destrozarla no sé si lo recuerden pero resulta que cuando íbamos nos hablábamos y él accedimos volver a platicar nos reunimos y le digo aquí 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 nos reunimos y me dice no que discúlpeme que vamos a hacer esto obviamente hay una cosa todavía muy detrás muy importante que cuando ustedes la escuchen no se las quiero decir ahorita va a ser a la mejor en la tercera y parte final que ustedes van a entenderme porque ahorita a la mejor se preguntan pero ¿por qué toleraste tantas cosas? hay una razón muy poderosa poderosísima por la que yo aguanté y lo escuché y me dice oye es que mire y le digo ¿tú crees que va a ser bonito que nos volvamos a presentar dentro del público? ah ya llegó otra vez Richard TV Cóndor ya después de que Richard TV ha andado en el circo Atayde en el circo Unión ahora viene aquí otra vez con el con el circo de sonido Cóndor le digo ¿eso es lo que tú quieres? no don Aguilar que mire entonces por ahí me propone dice ¿por qué no hacemos esto? para que la gente no lo tome así vamos a simular como que usted y yo tenemos una diferencia y después como que la diferencia se soluciona y soltamos mientras acaparamos la tensión obviamente sus números ya habían bajado y hábilmente él quería que los números subieran y yo dije por un lado está bien porque si baja si están ahorita abajo suben sus números la verdad eso va a estar bien aquí me hizo que grabara una parte el por qué yo no permitía que grabaran pero todo eso estaba con una pauta todo eso estaba premeditado o sea no nada más era aquí vamos a simular empieza la simulación nos reunimos en un lugar de Puebla que se llama Huecozingo y la verdad ahí yo cuando me doy cuenta me habla el público y me dicen oye ya viste lo que está transmitiendo Richard TV y si pues me dijeron todo lo que estaba hablando cosas no muy buenas de mí que por qué yo no le permitía y que yo era una persona especial pero como yo ya sabía que era algo premeditado dije viene para acá y a lo mejor aquí le vamos a dar el punto final y mañana ya publicamos la melodía pero cuál va siendo la situación de que yo empiezo porque en ese tiempo hacía transmisiones en vivo y empiezo a transmitir y llega viene llegando y al último teníamos dos transmisiones ¿no? entonces en lo que yo me estoy acercando él ya venía como una hora o media a la mejor antes porque él acostumbra así vean en todas sus entrevistas hay que yo como que llego de improviso no es cierto él ya te dice ahí voy y vamos a simular él gusta mucho de hacer eso vean los videos pues resulta que yo me molesto porque no podíamos ni hablar había mucho ruido entonces me molesto porque había ruido no encontraba yo un lugar para hablar todo esto lo utilizó en mi contra ¿no? no solamente grabó uno grabó dos grabó tres cuatro o cinco videos grabó dándole seguimiento y ahí sus suscriptores subieron ¿no? la gente decía ¿qué pasaba? ¿por qué hay pleito entre ellos? ¿no? hasta ahí todo estaba bien yo si me molesté dije ya va ya llegó el momento de decir oye güey y le hablo y le digo oye como que ya usaste ¿no? no don Aguilar es que no ha visto ¿cómo? sí me vuelve a vender la idea de que estaban subiendo sus números pero ya nunca subió la melodía de gracias y no solamente no la no no solamente no la subió me dejó de hablar ¿y saben por qué pasó todo esto? pues simple porque el primer medio metro se hizo viral porque en un momento dado empezó a hablar el chaparrito medio metro empezó a hablar de abusos de todo lo que ustedes vieron por lo que se hizo viral pero cometió un error muy grande el chaparrito mencionó varias veces pirata pirata sonido pirata que era el que no le pagaba el que el que en un momento abusaba de él obviamente ya le faltó muy poquito para decir que también este luego a veces se ponía hasta el gorro con él pero en todo este proceso oigan bien todo lo que pasó en esos días ¿no? pues toda la gente empezó a hablar quisieron oír la otra versión Jordi Rosado llama al pirata y empiezan ahí el verdadero circo de estonda que ahorita les voy a decir cómo está la situación al final dices por tercera vez tú qué tienes que ver ahí Condor bueno pues yo tengo que ver porque no solamente estaban empezando a hablar de mí sino ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno en esa semana a la siguiente semana de que esto pasó yo estaba contratado por un pueblo que se llama San Juan de Anguismanalco a mí ya me habían dicho que iba a ir sonido pirata y les dije sí sin problema íbamos a ir a tocar magia de Nueva York sonido pirata iba a venir este sonido cóndor le dije está bien yo había accedido pero como sucede toda esta cosa obviamente le reclaman le dicen espérame güey tú te comprometiste traer al medio metro ahorita ya no tienes al medio metro entonces el otro imagínense cómo se ha de haber puesto no pues bien paniqueado esa es la palabra bien paranoico no pues tengo que compromisos y ahí es donde vuelve a aparecer Richard Teve en su vida le dice no te preocupes aquí tengo otro medio metro igual vuelven a ser amigos pero dónde está la maldad que hacen conmigo que ellos hicieron virales en otro medio muy diferente al ambiente sonidero necesitaban hacerse virales en el movimiento que ellos iban a empezar a manejar para ganar dinero y ahí es donde empiezan a crear una controversia que realmente nunca la hubo ni la habrá porque somos dos personas inmensamente diferentes con géneros diferentes y te empiezan a ver te empiezan a ver y a voltear entonces a voltear a ver entonces yo al final qué pasa que yo pues me empiezo a desesperar porque las personas de allá de donde me iban a contratar todavía no habíamos cerrado trato y entonces yo agarro y les hablo y les digo oigan necesitamos cerrar trato no la gente de San Juan de Andrés Magnalco y me dice es que qué cree es que le vamos a pagar menos a mí yo dentro de lo desesperado que estaba digo bueno pues ya total ya les voy a bajar pero al último me dice no dice es que la verdad ahorita el sonido pirata nos está cobrando más entonces dije pretenden pagar menos a mí quitarme dinero de lo que me van a pagar para pagarle al otro y ahí como que me hizo mi dignidad me tocó me tocó y me dijo oye estás mal no puede ser que hagas esto para eso yo ya tenía otra propuesta con otra organización pero ahí en otras condiciones era en el peor lugar de todos pero era llevar mi sonido mi equipo entonces yo tenía que decidir en horas porque esto era ya la de ya pero en eso empieza a correr el rumor ya de que yo que pirata y que dije espérame les vuelvo a llamar a los de San Cuánto y les digo espérame tenemos que cerrar el trato porque pues no podemos allá ya ya hay rumores de la gente ya quieren hacer como como si tuviéramos una confrontación entonces espérame si vamos a estar en el mismo baile yo necesito saber que onda mi me mandan una persona que no había hablado con ellos y esta persona me dice oiga don Aguilar es que pues la verdad nada más hay tanto para usted desde ahí ya dije no pero se me ocurre decirles si no es indiscreción cuánto le está cobrando el pirata al oír la cantidad la verdad era un rotundo no porque al oír la cantidad era la verdad sinceramente era una falta de respeto no solamente a mí a mi trayectoria sino la trayectoria de todos los sonidos que que realmente tenemos 15 20 25 30 años y que tenemos un equipo que realmente ha salido con nuestro esfuerzo trabajando desde abajo mal mal comiendo a nuestra familia la verdad le dije no no les quiero decir la cantidad pero ya se imaginarán es una cantidad con abuso no y esto pasó ahí fue donde empezó a crecer el rumor porque yo hice un comentario y les dije lo que hoy les vuelvo a decir y hoy lo van a volver a oír con unas palabras igual que las dije vamos a ver si es cierto que los 45 minutos que van a estar este sonido honestamente dije que los 45 minutos de circo les van a alcanzar para el tiempo que voy a tocar yo y en un momento dado la competencia que van a tener todos hicieron lo suyo Richard TV con todos sus grupos empezó a lo que necesitaban les diar más para lo que necesitaban que necesitaban meterse en el ambiente sonidero crear una controversia tremenda y hacer ver lo que no es obviamente pues el sonido pirata no habló nada ¿no? ¿por qué? porque en un momento dado yo creo que en el fondo pues él sabía porque como todo buen sonidero sabe quién es sonido codos ¿no? y lo ahora sí que las muchas presentaciones exitosas que he hecho en Ciudad Natal que es León Guanajuato yo iba a tocar después de que en Guismanalco iba a tocar a los 15 días en León Guanajuato entonces ¿qué pasa? que al último yo no lo hago pero en la tercera parte les voy a presentar un video donde yo estoy tocando empezando a tocar allá en San Juante en Guismanalco y les voy a poner el escenario donde estaba tocando creo Mr. Choque porque ya se había ido el pirata y está tocando el otro lado famoso y para que ustedes vean los dos escenarios y vean el escenario tercero a la misma hora con la misma cámara para que vean en un momento dado todo lo que yo les estoy diciendo y lo que la gente no sabe porque la gente ve y te filma y las redes sociales y para ellos todo estuvo llenísimo que lleno impresionante como siempre que meto tantas gentes pero la verdad es no hay cosas que son diferentes y hay cosas que se las gana uno porque yo las imágenes que van a ver por qué pasa esto simple porque yo soy el que más años tiene tocando ahí y que las cosas no fueron fáciles no fueron fáciles porque hoy todas las organizaciones aquellos que ya ahorita son señores en ese tiempo eran jovencitos y yo me la jugué porque yendo con unos jovencitos de 15 16 17 años a ver si me pagaban obviamente no son muy mis respetos para la gente de San Juan Tenguiz Manalco son unos chamacos muy derechos la verdad creo que hoy de grandes medianos ya se desviaron pero la verdad sinceramente nunca me quedaron mal y sucedieron cosas tremendas entre ellos véanse el video que dice sonido cóndor y los policías y me llevaron detenido ahí y toda la gente las más de 5 mil o 6 mil personas fueron hasta el palacio y hicieron algunos actos pensando que yo me iban a hacer algo y no pararon hasta que yo salí y eso fue algo hermoso de lo que me voy a llevar en mi corazón y en mi mente y el día que ya no esté aquí en este mundo son las cosas que me van a sentir dichoso de esto entonces es por eso la razón nunca hubo controversia por favor nunca hubo controversia les vendieron claro quienes les vendieron todos los buitres que en un momento dijeron me voy a hacer rico pues si a ver yo pregunto si hicieron ricos o ya después de todos los eventos que han organizado si hicieron ricos les pregunto si se hicieron ricos los felicito que bueno sigan haciendo no se hicieron ricos pues así es la vida ¿no? esa es la situación ¿por qué hablo de Richa TV? porque la verdad sinceramente si me ocasionó mucho daño si me creó mucho odio con la gente que no me conoce la gente que me conoce mi público gracias a Dios el público siempre lo he dicho y lo diré es el mejor público totalmente solidero porque siempre están conmigo siempre me apoyan si pero pero por ejemplo ya los sonidos ejemplo de Puebla o sea no te ven con tanto respeto ¿no? ya los sonidos de Puebla ya te ven como como que ya te quieren retirar ¿no? y dice uno ¿tienen el poder para hacerlo? ¿un poder que no me lo dieron ellos? no ¿quién me puede retirar? Dios ¿quién me puede retirar? mi familia ¿quién me puede retirar? mi público el día que mi público ya no me apoye yo creo que es el momento que deba decir Dios que deba decir a Dios si mis aptitudes ya no las puedo hacer con el mismo dinamismo que lo hago siempre es el momento que Dios me dice el momento de retirarte ¿no? que si lo quiero hacer dignamente sí ¿por qué no lo hago ahorita en este momento? pues porque ahorita si lo hago a lo mejor me muero ¿no? porque yo vivo de esto y no me refiero a lo económico o sea siento una satisfacción enorme cuando trabajo ¿no? obviamente si es un poco incómodo trabajar con tanto odio que te han generado yo no sé qué tanto me deba de agradecer este tipo llamado en la tercera parte y parte final de esto ustedes se darán de cuenta que cuando escuchen lo que yo les digo van a decir wow es neta que ese cuate te dijo eso sí es neta que después de eso te hizo sí y al final no solamente él también su mujer que realmente le abrí las puertas de esta casa de esta casa pues por por su mujer ¿no? y sí le dije a su mujer le dije Chabeli un favor si tú jalas para tu lado a Richard creo que no nada más yo todas las personas que realmente no lo digieren todas las personas que lo odian y no lo traerán la verdad yo creo que le van a abrir las puertas al igual que yo pero si él te jala para su lado perdón pero dos personas a quien odie la gente va a estar muy complicado el asunto lamentablemente así fue o sea lo jaló para el lado de él yo no entiendo a su esposa yo quiero mucho a su mamá a la gente y yo realmente si les digo es muy triste ustedes no están para saberlo pero hace unos días toqué en Estados Unidos con un compañero con un compañero que pues no solamente ni siquiera me saludó muy bien y a una persona que yo he ayudado ¿no? sino que este se quiso aliar a golpes con parte del público lo tranquilicé al último me quiso golpear obviamente no lo logró ¿no? porque no estaba en estado conveniente para poder hacerlo pero al final ese es el odio que en un momento dado se ha sembrado el odio y lo frágil y lo vulnerable que te ponen porque si yo no hablo si yo no digo nada si yo en un momento no me quedo callado la gente la gente cree que lo que dice él es verdad y no es cierto todo lo que dijo estaba premeditado iba con un solo objetivo ¿por qué se cambió el objetivo? pues porque al último pasó lo que les dije se le presentó otra oportunidad de otra vez volver a hablar con esta persona y los dos se salvaron porque ya siendo virales el otro le dijo yo tengo el otro medio metro y ahorita ahorita quien sea que pase ¿no? pero la verdad yo les digo una cosa con sinceridad ahorita el público ya cada vez se da más cuenta que nuestro ambiente está soportado por todos los que en un momento dado nosotros desde abajo con nuestro esfuerzo paso a paso escalón por escalón logramos todo lo que tenemos y lo ponemos para que la gente lo disfrute este es un caso realmente único vuelvo y lo repito este personaje llamado Sonido Pirata vuelvo y lo repito y se lo recuerdo a todo el público y se lo recuerdo a todos que no se hizo viral por su trayectoria tampoco se hizo viral por su trabajo se hizo viral porque alguien lo denunció punto y ahí está todavía la denuncia que la pongan mil veces para que en un momento lo sepan me relacionaron porque yo amablemente accedí a tocar con él sin saber que esto iba a pasar sin saber que iba a ser apoyado por la persona que realmente yo fui fundamental en su carrera en su trayectoria y que al final me iba a dar la espalda dicho lo anterior porque lo hago yo ahorita primero porque tengo tiempo por eso lo he venido pausando segundo porque ahorita ya no está Sonido Pirata ya no está en el lugar que estaba ahorita ya las aguas ya se calmaron y ahorita si puedo decir las cosas si él no las malinterpreta él puede salir a hacer su declaración que quiere y va a decir pues la verdad yo no tengo nada que ver con el señor no pues claro ni yo yo no tengo nada que ver con él pero si por ahí está un video que un chaparrito hizo denuncias y que se hizo viral y no lo hice yo pero ahí les va y con eso les voy a dejar y terminar esta parte me encuentro otra persona otro personaje que también este personaje que les digo inmediatamente cuando empezamos el boom con el grupo Quintana pero a las horas ya estaba tocando la puerta ofreciendo sus servicios para cobrar regalías me cae bien lo conozco es una persona habilidad licenciado en ciencias de la comunicación pero cuando a mí me dijeron eso dije wow que oportunista es la gente apenas vieron obviamente cambiaron la perspectiva cambiaron la manera de ser de estas personas jamás y nunca me volvieron a hablar obviamente por lo que pasó en Puebla eso se los contaré en la tercera parte pero cuál va siendo la situación muchachos que que la verdad sinceramente me dijeron algo que realmente me hizo cascabelear cuando yo me enteré que él ya era esta persona que les digo ahorita les digo su nombre cuando yo me enteré que esta persona ya era representante del medio metro que lo llevó a Televisa que lo llevó a muchos lados yo platiqué con él y entre broma y todo le digo no manches cabrón realmente le digo entre broma y todo le dije sabes que error cometiste cabrón que no le dijiste al chaparrito que cuando hiciera lo que iba a hacer que dijera él 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 sino que estuvo diciendo pirata 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 y pues lo único que pues le ayudaste le digo no sé por qué presiento que tuviste algo que ver ahí y saben una cosa me dijo que sí me dijo que las dos noticias más importantes que ha habido dentro de la mente sonidero él fue capaz de hacerlas que él hizo que en un momento dado con sus contactos y con todas las labores que él hace hizo que se volviera pirar este el medio metro viral y ahí les va él también me aseguró y me juró y me perjuró y hasta le dije me lo tienes que decir en vivo sí sí no sé si recuerdan la noticia de que de que a uno de los sonidos lo ligaron con el robo de de un equipo de Café Tacuba y automáticamente a esa persona fum de volada todos lo querían contratar pues según él él fue también el que hizo eso y entonces cuando te pones a pensar dices wow si esto le venden a la gente cómo va a quedar la trayectoria de uno cómo va a pasar si en un momento dado ellos pueden hacer cosas malas que sucedan dentro de algo bueno para darle sensacionalismo y para que en un momento dado acabe la trayectoria de alguien esa es una pregunta que es como una moneda en el aire si son capaces de hacer eso wow en eso estamos y dos de las noticias más importantes que ha habido en la mente sonidero esta persona las creo pero bueno dicho lo anterior gracias espero me comprendan ahora ya lo saben no lo había dicho porque es difícil mi familia no me lo permite pero llega un momento que dice uno hoy que estoy un poco medio así medio enfermón dije si algo me pasa tiene que saberlo la gente yo realmente nunca le he creado mal a nadie he ayudado a mucha gente que no lo digan es otra cosa pero yo siempre he dado todo por el ambiente sonidero la verdad que si me da tristeza siento feo que esto pase y más de una gente que la verdad pero al final así es esto no sabes quien te va a clavar la espalda en la espalda un puñal y así es esto tal y como se lo estoy diciendo yo nunca así tal y como pasó ni si quieren regresenlo y regresenlo así fue lo que pasó yo realmente no tuve que nada que ver con ellos mi comentario fue con la gente que en un momento les dije vamos a ver si los 45 minutos del circo que van a tener les va a ser suficiente para contrarrestar la presentación de sonido cóndor ahora mucha gente piensa ay no lo vieron y dijeron ay no manches y le puso al tiro a cóndor no esas son las imágenes que les vendieron en nuestra próxima parte en la tercera parte van a ver las imágenes reales captadas por la misma cámara en el mismo momento para que vean que las cosas no son iguales obviamente no estaba yo tocando por qué no toqué a la hora que estaba tocando pirata porque los que me contrataron me dijeron no nos vamos a bañar ahorita nos vemos a a las 11 tú empiezas obviamente empecé a las 10 y media pero ya a las 10 y media ya no estaba tocando si hubiera estado tocando creo que las cosas hubieran sido diferentes eso es todo lo que les puedo decir mis amigos esto es la historia de sonido con lo que tenemos que pasar a diario